¿Qué es el trajes típicos? Yannick, cuéntame una cosa. Tu traje típico lo recordamos absolutamente todos. Obviamente, ¿tú te acuerdas también? Sí, ¿no? Fue espectacular por el gran Beto Pinedo. Ajá. ¿Qué tan importantes son los trajes típicos en un certamen de belleza como este? Siendo la reina de Vicente Nari. Ese traje, el que yo llevé al Miss Universo, tuvo un valor emocional para todos nosotros. Estábamos celebrando, fue un honor al Bicentenario. Y el traje típico en una competencia es la oportunidad perfecta para mostrar el talento de cada país y los diseños que tenemos que presentar ante el universo. Ajá. Y el tuyo fue una belleza absoluta. Gracias. Queremos... De verdad que se te vio hermosa y todos acá, obviamente en Perú, nos quedamos fascinados con tu traje típico. Las seis finalistas le rinden un homenaje a todos esos trajes que dejaron el nombre de Perú por todo lo alto. Y así empieza ese desfile de traje típico en el Miss Perú Universo 2022. Marjorie Morán. Traje típico del Miss Grand 2017. Vestido en su momento por María José Lira. Ese traje fue top 5 en la categoría traje nacional. Inspirado en el pavo real blanco, animal que se caracteriza por el extraordinario abanico que los machos de esta especie lucen en la cola. Dailín Arroyo. Traje típico del Miss Grand 2020. En su momento lo lució Maricielo Gamarra. Inspirado en el guacamayo, un ave emblemática de nuestra selva, que llama la atención por su colorido plumaje. Alesia Robeño. Traje típico del Miss Grand 2019. Lucido por Camila Scribens. Este traje estuvo en el top 5 de trajes costumbristas del certamen. Inspirado en la flor del Toé, una hermosa planta medicinal usada por los nativos de la selva peruana. Tatiana Calmed del Solar. Viste un traje lucido por Valeria Piazza en el Miss Universo 2016. Inspirado en la garza blanca. Valeria Flores. Viste un traje ganador del Miss Grand 2021. Lucido por Samanta Matallanos. Inspirado en el ave del Paukar. Un ave que se caracteriza por imitar los cantos de los nativos de la selva peruana. Mey Azo. Mey Azo. Mey Azo. Mey Azo. Mey Azo. May Aso Luce un traje ganador de la edición 2018 Del Miss Grand Internacional Wow, emocionante, este es arte puro Inspirado en un pez típico de nuestra selva La Doncella La verdad, una maravilla, espectacular Estos trajes que hemos visto, Johanna Y como tú lo decías, arte puro Arte puro, arte maravillosa Chicas, maravillosa Realmente han desfilado estos trajes Que realmente como repetimos Es arte puro De una manera increíble Hay que tener un don especial Para poder diseñar trajes de este tipo La verdad que sí, felicitaciones Y ahora entiendo por qué El mundo se siente feliz De poder gozar con estos trajes Que están viendo ahora en pantalla A lo largo de estos años En vivo y en directo Siendo exactamente las 8 y 2 de la noche Queremos conocer un poco más Quién es el creador De estos maravillosos trajes típicos Que nos han representado A lo largo de los años en los artamentos Adelante Hola Mi nombre es Beto Pinedo Soy sordo mudo de nacimiento Y hoy me encuentro acá En el pueblo donde yo nací A Tumplaya Que pertenece a San Martín Y soy diseñador Desde antes atrás A mí siempre me ha gustado diseñar aves Y eso ya lo tenía guardado Hace mucho tiempo atrás Sobre la vela parihuana Es un capo de verdad Decirle que O sea, no hay palabras para describir Lo orgulloso que nos sentimos por él Estábamos tranquilos mirando la tele Nerviosos como siempre Y de pronto ver a Yanni Cómo se lució Lo hizo excelente Contento Con la admiración de tantas personas De verdad Muchísimas gracias A todas las personas Por sus lindas palabras Y por el buen trabajo Que ha sido reconocido Yo empecé a trabajar Desde el 2016 Con la organización de Miss Perú Que hicimos la Garza Luego hicimos la Guerrera del Dios Sol La Sirenita Que justamente es Una leyenda de acá del río Hicimos la Parihuana Y el último La Reina Blanca Cinco trajes hasta el momento Para mí Él es el mejor O sea Él hace magia con sus manos Para cualquier cosa Es todista Acá está todo Mi centro de trabajo Mis materiales Los hilos donde cosemos Y aquí es donde yo diseño Creo la magia Y hago felices a los demás Con mis diseños Yo en realidad Amo Perú Me inspira mucho La naturaleza O sea Los detalles que tiene Acá me siento tranquilo Encuentro paz Nada Todos podemos Hacer lo que nos guste Todos somos iguales Dios siempre nos bendice Y animarles De que no se intimiden No se sientan avergonzados Al contrario Que salgamos adelante Que todos somos iguales Y estar felices Con uno mismo Daigo otorgará como premio Para la ganadora Del Miss Perú Electrodomésticos De alta gama Para equipar El hogar de la reina Refrigeradora Side by side Lavadora Secadora Empotrable Mini drum Horno Microondas Kit completo Electrodomésticos De cocina Licuadora Arrocera Hervidor Y más Q Electrics Llevará a nuestra reina A Miss International En Japón Este 2022 Tizano Será el encargado De llevar a la Miss Perú Rumbo al Miss Universo Cativa Entregará a la Miss Perú 10 mil dólares En efectivo El cuidado de belleza Y salud De nuestras candidatas Y reinas Es premiado por el Doctor Polo Susanida Y Venecina Y Poli Yield Llevará Llevará Estirado Yield 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 ¡Suscríbete!